Bueno, vamos a invitar a un amigo acá, Franco Alcanaz un joven baterista en el Sigananplata que pulsa en el Normal 3 ¿Dónde está la gente en el Normal 3? A ver, ¿cómo está? ¿Eh? ¿Aquí no te ganas, a ver? Bueno, vamos a subir A la vida le corté una cuerda Bueno, este tema se llama... Ya se van a acuertar, como se llama Ah, estaba mi tenioso A ver cómo saltan, eh ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No ¡Thanks! Así, como le hablo en la comunidad Dicen los patriceros de la General Pero yo no me preguntó, Patricio ¿De qué comunidad eso se va? Y no me bailabas desde esta therema mi esliestad Sin serías, con la dieta, solo con los dejes de paz Y que contaba, que con la gente se le va a tocar Por eso ha pasado, a los de la lucha En su pana, lo cual yo te quiero recordar Que cuando uno se ha acabado, que en su locura Y de otra familia, que vos lo dejes de la Es un lugar para él, que en su casa Al más de la bronca, por tiempo de actudar Se tiene cuatro horas y no quiero la vida Policía, volvete, policía, febrada O pa' que es policía, de cualquier ciudad Escolía a una bomba urbana, se necesita más Y así a la gente, que es grande, molestad Para que es policía, una cosa hay que querer Que es el que es el corno, que es la de la policía Para que es policía, una zona es la de la Y así a la gente, que es el corno, que es la de la policía Otro pati, otro pati, otro pati, otro pati, otro pati, otro rico Con la prueba, con la vida, que es policía, de cualquier ciudad Otro pati de la escuta, otro público de puta Otro pati de la historia, de la pati de la historia Con la roca en los cuartos, con la punta, con la mierda Con la roca en la distraga, y que el resto de los griegos Para que es policía, los campanos y a los huevos O sea los goingos de admirar Los másragees, losbornos y a los osлы La chuta, 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 chuta ¡Futa, actúa, atenta! Arriba, 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 arriba La 건 de la extraña, en la v board por la religión pública para que hable la venta de la ciudad Añadeo de Vigilio por poner su salución Vamos a venir a Maxi en parte de la recolección como íntima del pecado de la recolección del pecado de la recolección de los últimos que no lo debemos hacer una traducción colectiva que no lo debemos crezarnos y que la única salida que se asciuta una puta Maxi Dario presente Maxi Dario presente Maxi Dario presente ahora y siempre ¡Gracias! y siempre 業 cada